... Bueno, la verdad que nosotros estamos muy entusiasmados con esta reactivación que se muestran los hechos de la obra pública en la provincia. Sobre todo considerando el contexto que nos tocó atravesar. En un primer momento hacer frente a una deuda muy importante que habíamos recibido en el Ministerio, producto de no haber pagado la obra pública desde el mes de junio del 2019 y en consecuencia tener más del 80% de las obras paradas. Después cuando empezamos a hacer los acuerdos llegó la pandemia y la necesidad de revisar las prioridades y fortalecer lo que es la estructura sanitaria. Y allí tenemos un ejemplo en el Hospital Regional de Rafaela cuando visitamos el hospital queriendo ver la posibilidad de que ese sea un lugar para atender a nuestra gente nos encontramos con una estructura de hormigón que no tenía contenido. Pero bueno, no lo pudimos usar en pandemia pero sí hoy ya estamos terminando una de las etapas que se está llevando adelante para poder concretar el total de la obra que así como lo indicó el Gobernador sea un logro del final de esta gestión. También en ese sentido podemos exhibir muchísimas obras que tienen que ver con la salud. A lo largo y a lo ancho de la provincia hay mucha inversión en obras y cloacas y en el Departamento Castellano estamos próximos a comenzar las obras de cloacas de Ramona. Pudimos también hacer en Ataliba, en la misma ciudad de Rafaela donde no solamente contamos con obras de cloacas también allí hay desagües que históricamente se venían planteando en la localidad y que se empezaron a concretar en esta gestión. Digo, una gestión atravesada por muchísimas dificultades pero que sin embargo tuvo una agenda para la pandemia, para atender a nuestra gente, para cuidarla y otra agenda que tuvo que ver con muchísimos logros y entre ellos el de la obra pública. Cumpliendo de alguna manera un objetivo que planteó el Gobernador Omar Perotti al inicio de la gestión en consonancia con el Gobierno Nacional que hacer de la obra pública una gran inversión para responder a demandas históricas pero también para una movilización de la economía y para generar fuentes de trabajo. Fíjense ustedes que hoy por hoy desde que se retomó este camino de impulso de la obra pública se puede demostrar que hay más de 18.000 puestos de trabajo que se han generado a partir de estas decisiones y creo que esto no es un dato menor. En obras, como les decía, de saneamiento, de cloacas, de hospital, de rutas, la ruta 63, yo recuerdo haber acompañado al senador, al Cidescalvo, una de las primeras reuniones con presidentes comunales e intendentes donde nos pidieron por esta ruta y hoy en un tramo ya es una realidad efectiva y en otros se está desarrollando. También la provincia de Santa Fe es pionera en un diseño que surgió después de la pandemia, un diseño de arquitectura que son los modelos de escuelas post pandemia. Modelos que respetan un conjunto de condiciones que tienen que ver con ventilación cruzada, que tienen que ver también con el cuidado del ambiente, con energías renovables, con materiales que respetan esas normas ambientales y allí se construyeron jardines post pandemia, que hoy también hay una licitación para adjudicar en la ciudad de Rafaela, así como los centros de desarrollo infantil que financia Nación y que también se están desarrollando en distintas localidades. Por eso creo que más allá de anuncios y de estos 70.000 millones que es una inversión planteada para estos años de gestión, podemos dar ejemplos concretos de que esto se puede ver, se puede visitar. Eso son realidades concretas, no son anuncios. Ministra Frana, también tenemos que destacar en la ciudad de Rafaela que quizás este año 2022 se inaugure el Acueducto Centro Norte con todos los beneficios que va a generar en calidad de vida para los rafaelinos y para otras tantas localidades que van a estar conectadas a este acueducto. Nosotros en los últimos meses hemos observado cómo las cañerías principales han ingresado a la ciudad, por tanto se habla de que quizás a mitad de año un poquito más o un poquito menos vamos a tener prácticamente el acueducto con sus primeras pruebas. Y lo otro que también se ha anunciado tiene que ver con desagües de gran magnitud como el desagüe cercano al Club Esportivo Benur y otros del barrio La Cañada aquí en Rafaela. Son obras con una inversión entre ambas cercanas a 500 millones de pesos que están creo que en etapa de adjudicación. Así es, por eso está muy bien el tema del acueducto fue un tema que cada vez que yo visité Rafaela me lo han preguntado y usted mismo puede mostrarle a su audiencia que esto está en marcha, está en obra y si la pandemia nos ayuda y el tiempo nos ayuda a mitad de año vamos a poder estar haciendo las pruebas de un sueño que sé que es de muchos años de la gente de la región. Bien, bueno, no sé si tiene algún anuncio para hacer próximamente, estamos en enero como que uno todavía, en materia, usted decía de mano de obra, si uno habla con las empresas de construcción, habla con las más grandes y las más chicas, tienen problemas en acceder a personal especializado. Están todos ocupados los trabajadores de la construcción, usted lo decía, creación de 18.000 puestos de trabajo ligados a los proyectos de inversión pública es muy importante, ¿no? Sí, creo que es la única forma de darle dignidad a nuestra gente, todos sabemos y el gobernador Perotti lo repite desde siempre, la verdadera inclusión es un puesto de trabajo y en ese sentido creo que esta decisión política que fue una decisión que de las tantas que llevó al gobernador a ocupar el sillón del brigadier, como se dice, hoy se puede demostrar en hechos concretos. También dentro de estas políticas de Estado el gobernador también desde el inicio pensó en que Santa Fe tiene muchas condiciones para hacer un destino turístico dentro del país y por qué no pensando ya más a nivel internacional. Por eso, entre tantas de las obras también tenemos la construcción del Centro Recreativo Metropolitano en Rafaela, también enmarcado en esta mirada del potencial turístico que tiene la provincia y que tal vez nunca fue explotado como se debía y que también es una actividad generadora de muchos puestos de trabajo.